Realmente no se reconoce este colegio, es como si estuviéramos en otra institución. Moderno, aireado, ventilado, iluminado. Me gustan como los pupitres, los salones que son muy espaciosos. Todo el mundo cambió. Los estudiantes tienen como otra vibra, como que ya perdió esa imagen que traía de los pelados. Ay, me toca irme para ese salón. Como muy ventilado, no sé, usualmente no tenemos calor en la C de abajo, era muy como, qué calor, me recojo el pelo, me dio mejor dicho. Ya casi ni pasamos para abajo porque acá hay suficiente espacio y no sé, me gusta. Entonces como que cambiaron ellos la actitud también como de pereza, como de aburrimiento y son distintos.